Camilo por ejemplo decía, Camilo mira que te quieren hacer un premio, no, 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 a mí que no me hagan ningún premio, él era así, a mí que no me hagan nada. Amiga de Camilo Sexto asegura que él no quería homenajes tras su partida. Ángela Carrasco aclaró si es cierto o no con el hecho de no estar de acuerdo con los tributos póstumos que se le rindieron al cantante de Perdóname. La querida amiga de Camilo Sexto aseguró que él no quería homenajes tras su partida debido a que en una oportunidad asistieron a un evento de este tipo y se lo manifestó. Rememorando dicha situación, Carrasco contó que le externó que no deseaba que sus restos vaciaran y menos que todos pudieran verlo. Y una vez fuimos a alguien que se había muerto y él dijo, a mí, dijo esa palabra, a mí que no me traigan aquí. En paralelo, la coestrella de Sexto en Jesucristo Superestar confesó que al alicantino no le agradaba mucho la idea de recibir tantos reconocimientos. Camilo, por ejemplo, decía, Camilo, mira que te quieren hacer un premio. No, 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 a mí que no me hagan ningún premio. Él era así. A mí que no me hagan nada. Cambiando de tema, Ángela también habló sobre la relación que el oriundo de Alcoy, España, llevaba con su hijo Camilo Blanes Ornelas, quien fue nombrado su heredero universal. Sí hubo algunas cosas, pero no hay nadie que haya querido a su hijo más que Camilo Sexto. Sostuvo que ambos caballeros eran igual de reservados y fue por esta razón que tuvieron ciertas discordias, pero ello no opacó el amor del músico por su único descendiente. Lo que pasa es que los dos, los dos son iguales, o sea, son de los que no hablan nada. En referencia a Blanes Ornelas, indicó que confía en que hará las cosas bien, pues es partidaria de darle la oportunidad, pues no a todos le sucede lo que a él en un abrir y cerrar de ojos. Hay que darle la oportunidad. No todo el mundo le pasa lo que a él le ha pasado de la noche a la mañana. Puntualizó que Camilín lo que no desea es que terceros se aprovechen de lo que pudiera considerarse inexperiencia, aseverando que el joven está bien asesorado. Él lo que no quiere es que nadie se aproveche de que crea que él no sabe. No, él está bien asesorado y creo que su madre está con él. Recordemos que Camilo Sexto falleció el pasado 8 de septiembre en su natal España, tras complicaciones de salud que derivaron en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.